Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia este programa. TGR, Gestión Inmobiliaria. Hacemos con los demás lo que queremos que ellos hagan con nosotros. 5237-1107, Suipacha 531, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Querés cambiar la manera de percibir la realidad? Subí el volumen y despabilate con Cristian Green y Diego Lonigro. Buen día, buen día, buen día. Tres veces buenos días. Bienvenidos a este programa que hemos decidido en llamar... Despabilate. Un café con leche para tus sentidos. Hoy un pan dulce y una sidra. Pan dulce y sidra en este programa especial de Navidad. Felicidades para todos. Aquí me acompaña mi amigo, socio, compadre, ¿no? También se dice. Sí, señor. El señor Cristian Green, en la operación técnica La Genia de Julia Sánchez. ¿Quién les habla? Diego Lonigro. Y un saludo para nuestra Community Manager en este día de Navidad. La señorita Ruth Nakane. Arroba, soy Ruth Nakane. Y para el amigo Charlie Bad. Sí, un saludo especial para Iván Salinas de Charlie Bad. Si quieren comprar, para el público masculino, ¿no? Ropa de calidad, sastrería fina, tienen que ir a ver a la gente de Charlie Bad en Tucumán 860 en el microcentro. Especial de Navidad, Cris. Sí, señor. Especial de Navidad. Rememorando ese punto de inflexión para la historia de la humanidad. La Navidad habitualmente se asemeja con la fiesta, con compras. Con las compras, con los regalitos de los nenes. Con cierta locura de la gente decir, desde que soy chico, escucho que se dice, no, en diciembre están todos como locos. ¿Por qué? La Navidad. ¿Por qué? Nos vamos a juntar con la gente que no nos vemos hace mil años, pero nos juntamos y nos decimos felicidades. Bueno, todo ese tipo de cosas que caracterizan a la Navidad, que de alguna manera son el confeti y el adorno, que opacan el hecho histórico que rememora la Navidad. Y acá vamos a hablar del hecho histórico que va mucho más allá de la connotación religiosa que esto puede tener para los que somos creyentes, para los que somos religiosos cristianos. La Navidad también tiene un peso en nuestra propia espiritualidad, pero la Navidad rememora un acontecimiento que marca un antes y un después en la historia de la humanidad misma. Entonces, antes de abrochar el cinturón, podemos decir que quien esté escuchando, si sos, no sé, cristiano, musulmán, judío, ateo, agnóstico, lo que seas, este programa te puede traer provecho. Mira, nosotros acostumbramos a decir que lo que queremos hacer es que la gente, entre la cual nos incluimos, reflexione un poco. Deja de comer pan dulce un minuto, larga la sidra que es rica. Viste esta sidra, no vamos a hacer propaganda porque no nos pagan, pero hay una que tiene cuatro números, un 1 y 3 8. Corre, cabrón fresca y donde se toma unas sidras espectaculares en la pizzería del cuartito que te dan esa sidra tirada con una porción de pizza que me muero. Mirá, ahí está el caguano. ¿Ves qué fácil que es irse al confeti de la Navidad? Lo tenemos incorporado. Lo tenemos incorporado. Bueno, vamos a ir un poco más hondo en la cuestión. Me dijiste que tenías algunas curiosidades. Sí, respecto de la Navidad. Las voy a leer de acá, de mi celular, porque las estuve googleando. Hoy es, en el occidente, normal festejar Navidad. Llega el 25, viene Navidad, viene Papá Noel. El nene te dice, ¿qué me va a traer Papá Noel? Escribamos la carta. Pero, la Navidad rememora el nacimiento de un personaje histórico, espiritual, religioso, lo que quieras, que se llamó Jesucristo, Jesús. Nombre de nacimiento, Jesús. Yeshua, Yeshua, en el idioma arameo antiguo, hijo de Joshua, o sea, José, también en arameo antiguo. Que nace, según el relato bíblico, en un contexto muy humilde, muy pobre, se hace un censo en esa región. José y María, María estando embarazada, viajan a censarse porque el censo era así. Cada uno tenía que ir a su ciudad natal y entonces allí dar cuenta de su nombre, de su existencia, de su parentela y demás. A este, digamos, a este dicto concurren José y María, María embarazada, unos cuantos días de camino. Llegan a censarse, van a buscar lugar a la posada. Relato conocido, van a buscar lugar a la posada, no encuentran lugar en la posada. Y entonces se van a un granero, a una especie de lugar donde dormían los animales. Y allí da a luz María al niño Jesús, que según la creencia cristiana, el hijo de Dios mismo. O sea, ¿hay persona más importante en el mundo que el hijo de Dios mismo? Bueno, yo creo que no. Nace en un lugar humilde, pobre. Es visitado por un montón de animales que estaban allí, por unos pastores que estaban, no sé por qué de noche los pastores estaban alando el campo. No lo voy a, no lo sé, viste, porque las tradiciones de hace dos mil años las desconocemos. Esos pastores son visitados por un ángel que le dicen, vuestro rey está ahí adentro. Entonces entran los pastores. Vos imaginate estos dos tipitos que están teniendo su hijo. Vos estás ahí, a las puertas de tener, este, sí. Bueno, imaginate esta escena y empieza gente completamente desconocida que viene a festejar que nació tu hijo. Bueno, esto le pasa a estas dos personas. Después la tradición coloca a los reyes magos, que la Biblia no los llama como reyes magos, sino como sabios del oriente. ¿Sí? Que siguiendo algunos designios astrológicos llegan a ese lugar, en ese momento, al nacimiento de Jesús. Bueno, todo esto es parte del acervo popular. No obstante, no obstante, hay algunas curiosidades que te quiero compartir respecto de la Navidad. Dice, el nacimiento, la primera curiosidad. Dice, tuvieron que pasar siglos desde la muerte de Jesús para que los cristianos se plantearan la necesidad de celebrar su nacimiento. De manera tal, fíjate, cristianos, seguidores de Cristo. Digamos, todo el movimiento tiene que ver con este personaje histórico. Digo, vuelvo con el concepto de personaje histórico haciendo un paréntesis. Para sacarle la connotación religiosa. Sí, vuelvo con ese concepto. Vos fíjate que la historia se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. Y esto ya nos da para reflexionar. O sea, creas o no creas en Cristo, en Cristo religioso, en Cristo espiritual, Cristo está en tu vida. Porque nosotros vivimos en el año 2019. Después de Cristo. Después de Cristo, ¿sí? DC no son las siglas de una productora de cómics. Significa después de Cristo. O sea que ese Cristo, creas en él o no, signa tu vida más de lo que vos por ahí pensás. Cierro paréntesis, dice, la Navidad, o sea, los cristianos no festejaron el nacimiento de su líder principal, sino hasta el año 337 después de Cristo. ¿Por qué se empieza a festejar la Navidad? Por una disposición del emperador romano Constantino. Y vos fíjate cómo, fíjate, acá te amplío la curiosidad. Jesús nace dentro del pueblo judío, ¿sí? Y un puñado de judíos y algunos creyentes empiezan a seguir la doctrina. ¿Cómo llega a ser la religión monoteísta más grande del mundo? Bien, en ese momento había un imperio, que es el imperio romano, ¿sí? El imperio más grande del mundo. Resulta que la madre del emperador Constantino, hacia el 300 y pico después de Cristo, escucha estas enseñanzas de Cristo. Con Cristo muerto hace unos cuantos cientos de años. Escucha y dice, qué piola que está, me gusta, ¿viste? Como que fue al supermercado, agarró el libro de buca y dice, ay, mirá qué lindo libro. Y se lo recomendó el hijo, ¿viste? Bueno, escuchó las enseñanzas de Cristo y dice, che, Constantino, me gusta este Cristo del que hablan esta gente. ¿Qué te parece si lo ponés como religión del imperio? Está loca, mamá, le dice. Acá nosotros somos politeístas, creemos en Saturno. Bueno, tenía un montón de dioses, ¿no? Y a cada dios le pedían por una cosa diferente. Bueno, la cuestión es que la madre de Constantino dice, no, dale, pongámosle, dale, copate, Constantino. No sea asortiva. No, no sea asortiva, ponelo como religión del imperio. Bueno, la cuestión es que el oficialismo del mundo, porque era el imperio más grande conocido hasta ese momento, instaura a la religión cristiana como la religión... Esto es en lo que nosotros los romanos y a todos aquellos a los que hemos conquistado creemos. Bueno, así el cristianismo deja de ser una secta, o sea, una doctrina oculta, para convertirse en la religión del mundo. Digo del mundo, porque está el oriente, que no creían en los cristianos, pero, digamos, la concentración de poder más grande que existía, el imperio romano, dice, bueno, nosotros somos cristianos. ¿No te gusta? Bueno, somos cristianos igual, ¿sí? Con o sin vos vamos a ser cristianos. A partir del año 337 después de Cristo, el emperador romano dice, bueno, vamos a empezar a celebrar el nacimiento de Cristo. Y aquí viene la segunda curiosidad. Bueno, ¿cuándo lo celebramos? ¿Qué día lo ponemos, mister? Le dice en el emperador. Bueno, en el imperio romano, dice la segunda curiosidad, el porqué del 25 de diciembre. En el imperio romano, las celebraciones de Saturno, las Saturnalias, ¿sí? Durante la semana del solsticio de invierno, la noche más corta del año, eran el principal acontecimiento social. ¿Me seguís? Hasta antes de que pongan la Navidad, el principal acontecimiento, así como nosotros nos juntamos a comer asado, pollo, lo que sea, el biteltoné, el pan dulce y todo eso, se juntaban en las Saturnalias. Entonces, ¿qué dice? Era el principal acontecimiento social. Se celebraban entre el 17 y el 24 de diciembre y llegaban a su apogeo el día 25, día en el que se celebraba el nacimiento del dios Sol. Seguime, ¿eh? Y la victoria de la luz sobre la noche más larga del año. Mirá que... ¿Qué connotación de la luz? Sí, qué paralelismo. Celebraban la victoria de la luz. Dice, esta es la noche más larga, pero aún la noche más larga es vencida por la luz. Bien. Eso pasaba en el Imperio Romano el 25 de diciembre. Bien. Aunque Jesús nació realmente en abril, para ser más fácil que los paganos pudieran convertirse al cristianismo sin tener que abandonar su festividad, el Papa Julio I pidió en el año 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha, lo que se decretó finalmente en el 354. O sea, nosotros no decimos que el 25 es el nacimiento de Cristo. ¿Sí? Bueno, muchos decimos, sí, hoy nació Cristo. Un día como hoy nació Cristo. No, no, no. El 25 se celebra el nacimiento de Cristo. ¿Estamos? Está ahí segunda curiosidad. Estamos derribando mitos, ¿eh? Vamos, estamos como un Millet, ¿viste? Derribando mitos. Un saludo al amigo Millet que lo queremos mucho. Sí. Y hay que decirle así porque si no se empieza... Es que realmente lo queremos. No para más, pero realmente lo queremos. El árbol, el temita del árbol, el tema del árbol. ¿Puedo hacer un paréntesis? Dale, pero por favor. Qué fastidio. Cuando el 8 dice, hay que armar el arbolito. Está todo bien que cada uno haga lo que quiera, pero el tema es cuando me dicen, che, tenés que armar el arbolito. Y yo digo, fuck. Bueno, imaginate con un nené en casa. Viene del jardín, es el 10 y todavía no armamos el arbolito. ¿Viste? Y dice, todos mis compañeros ya armaron el arbolito. Papá, ¿qué pasa con el arbolito? Le digo, ya lo vamos a armar, hijito. Ya lo vamos a armar hasta que no aguantó más y nos tuvimos que armar el arbolito. Bueno, ¿de qué viene el tema del árbol? Los árboles eran adornados y venerados por todos los pueblos antiguos como los representantes de los espíritus de la naturaleza. ¿Viste? Antes de existir una religión metafísica que va más allá de lo físico, que es como la religión cristiana, ¿no? Creemos en un dios omnisciente, omnipotente, pero que no lo vemos, no lo podemos tocar. Se creían en cuestiones de la naturaleza. Muchos festejos del año tenían al árbol como protagonista. Los celtas festejaban al roble, los vikingos al fresno, los romanos, hacían protagonistas de sus saturnalias al pino. Fijate el pino, el árbol de Navidad. Para todos ellos el árbol era un símbolo de la resurrección de los dioses y de la vida eterna a través de la naturaleza que no muere. El árbol de Navidad es una herencia de ese árbol que fue cristianizado en la Germania a mediados del siglo VIII después de Cristo. Fijate cómo se va armando la Navidad con un montón de condimentos que no son propios a la figura de Cristo. Inclusive hasta tradiciones paganas se vienen a sumar a lo que nosotros llamamos hoy la fiesta de Navidad. Y la Navidad tiene que tener el árbol y la Navidad tiene que tener al querido Papa Noel y a los gorritos que nosotros vestimos hoy provistos por el amigo de Charlie Budd. Un saludo para Iván. Un saludo para él. Bueno, decorar el árbol. Se cree que el árbol de Navidad decorado apareció a principios del siglo XVII en 1605 en Alemania. Y esta costumbre se difundió rápidamente por todo el mundo. Especialmente por los países nórdicos a partir de 1800. Llegó a Inglaterra en 1829 y una década después el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, ordenó adornar el castillo de Windsor con un árbol navideño. Bueno, en Suecia mantiene el árbol adornado y con sus luces hasta 20 días después de la Navidad. Y la última curiosidad que tengo, ya te la encuentro, teneme paciencia, las campanas de Navidad. Las famositas campanas de Navidad que te retumban ahí en los tímpanos. Bueno, las campanas de Navidad se utilizan desde tiempos inmemoriales y en numerosas culturas para mover las energías. Mirá esta gente de término que tanto te gusta a vos. Para mover las energías. Alejar los malos espíritus y llamar a los buenos, como los ángeles. Conviene poner campanillas en el árbol, en las ventanas, en las puertas de entrada de las casas o en cualquier lugar donde se muevan frecuentemente. ¿Viste? Abrís la ventana, ting, 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 ting. La tradición cristiana cuenta que las campanas sonaron al nacer Jesús y por eso todavía hoy se hace sonar una campana para darle la bienvenida al día de Navidad. Algunas curiosidades respecto de la Navidad. Volvemos un segundo a nuestra mirada sobre la Navidad. Un antes y un después en la historia del ser humano. Un ser humano que hasta ahí estaba regido por la ley, por el castigo, por la causa y efecto. Y viene un tipo carpintero de Galilea, sin un mango partido al medio, sin casa, sin hijo, sin esposa, sin haber escrito un libro que te dice, che, y si probás con el amor... Y te cambia todas las estructuras. Todo. Te cambia todo. Y si probás con el amor... Y hoy, desde acá, desde Despabilate, te queremos decir esto también. Y si probás con el amor, hoy, estos son unos naifes, vienen con el amor. Pará, 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 diría el amigo Fantino. Pará, pará, pará. A ver, explícamelo como si fuese la abuela porota de 80 años. No me gusta, no me gusta mi laburo, no me gusta mi laburo, estoy cansado. Y si probás con el amor, ¿qué significa eso? Y si te empezás a enamorar un poquito de lo que haces, ¿no será que con eso revitalizás un poco? Pará, pará, no me gusta la casa en la que vivo, quiero una más grande... Che, y si probás con el amor, y si probás querer un poco lo que tenés y agradecer lo que tenés... No me gusta mi auto, está desvencijado, hace ruido. Che, pero pará, le da la vuelta el tambor y anda. Sí, y si probás con quererlo un poquito... Uy, mis hijos son unos hinchas quinotes, y esta va para mí, que siempre digo que mi hijo es el demonio, ¿viste? Pero no porque lleva un monio puesto, sino porque hace un lío, bárbaro. Y si probás con quererlo un poquito más... Mirá, es así, hace lío, ¿qué le vas a hacer? Y si probás con el amor... Creo que es un lindo mensaje para la Navidad, un tipo que vino a cambiar la historia del mundo, ponerle un antes y un después a la historia de la humanidad, que vino a decir, che, y si probás con el amor... ¿Estás escuchando? Despabilate, por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. ¡Gracias! 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 una basura, el tipo está lleno de plata, se dedica a ser prestamista, prestaguita, es prestamista usurero, claro, viste, cobra ganancias deshonestas, tiene también a su sobrino, al cual menosprecia completamente, el sobrino lo invita a comer y dice, oh, te va a venir a comer, a la casa de mi sobrino, viste que para estas fiestas hay muchos que dicen, hoy, ahora hay que ir a juntarse con la tía Tota, bueno, así, pero peor, viste, no tiene ganas, le molestan las campanas, le molestan los villancicos, le molestan los adornos, le molesta todo a Scrooge. La cámara se va un rato a las intimidades de los otros participantes, lo deja Scrooge con todo su hastío por la vida y se va a la casa de Gary Oldman, el empleado de Scrooge, y muestra sus carencias, sus necesidades, lo poco que tienen para compartir en la mesa, muestran la enfermedad del hijo, que va avanzando al punto tal que quizás pierda la vida. Muestra también el cariño del del sobrino, el cariño que el sobrino le tiene a Scrooge, que habla con con la esposa y un poco lo defiende, dice, mirá, él es así, está bien, créelo también, así como es. Bueno, la cuestión es que vuelve a la vida de Scrooge, Scrooge medio se queda dormido y le aparece un socio de él, que se había muerto hace 17 o 9 años, en visión, le aparece encadenado, con unas cadenas pesadísimas, el tipo todo echopelota, después de haber muerto, le aparece como una especie de fantasma y le dice, mirá, Scrooge, mirá cómo estoy yo, con la vida horrible que tuvimos, digamos, cómo hicimos mal a tanta gente, cómo hemos perjudicado a tanta gente, mirá cómo estoy encadenado, dice, fíjate que vos tenés tiempo de redimirte todavía, porque en una de esas, vos sos un tipo todavía más bravo que yo, en una de esas, tenés un destino peor después de la muerte. Y Scrooge medio dice, dale, tómatela, no me cheves, ¿viste? Y en eso aparecen, empiezan a aparecer los fantasmas, lo que le da de alguna manera nombre a esta película dirigida, escrita y dirigida por Robert Zemeckis, mismo director de Volver al Futuro, ¿sí? Robert Zemeckis adapta el guión de la película y dirige la película y aparece el fantasma de las navidades pasadas. El fantasma de las navidades pasadas tiene forma de una vela, ¿sí? Y habla susurrando. ¿Por qué? Porque, viste, que la vela, si bien alumbra, alumbra poquito y a veces los recuerdos que tenemos son un poco difusos. Es más, hasta nos hablan como en susurros y entonces los lleva a las navidades pasadas, navidades en las que el padre por ahí se iba y lo dejaba solo y entonces él empieza a recordar el porqué de su amargura actual, viste, navidades que eran menospreciadas por su familia, él mismo era maltratado por sus padres. Luego, entre esas navidades pasadas él recuerda que él se había enamorado y cuando le iba a pedir casamiento a esa mujer de la que se había enamorado, esa mujer lo rechaza y lo deja y entonces termina un proceso de amargura que le muestran a él mismo el porqué es lo que es. El porqué hoy, en automático, y esto se, viste, se ancla con el programa que hicimos de transparencia y quiebre, porqué en automático él decide vincularse con la vida, con la realidad, con la gente de una manera tan detrimentaria, tan horrible, que lo alejan, que lo aíslan. Bueno, lo muestran como ese tipo tan osco. ¿Por qué llegó a ser lo osco que es? Muere la hermana también. La hermana también muere. Con quien él tenía, era una de las... Claro, a poquito de dar a luz a su sobrino, muere la hermana. Bueno, todas estas cosas van haciendo anclajes en su vida que él aborda su vida como una vida horrible. Entonces decide vivirla como una vida horrible. Ese pasado se hace presente constantemente en su vida, por lo menos en su imaginario, y él se relaciona con la vida presente desde ese pasado. Luego viene el fantasma del presente y el fantasma de la Navidad presente es un fantasma que lo lleva a ver la Navidad que está aconteciendo ese día, aquí y ahora. Lo lleva a ver la mesa de Gary Olman, de su empleado, en donde tienen lo justo y menos. En donde por esa carencia económica que tiene no le pueden dar un tratamiento correcto a la enfermedad del hijo, inclusive le muestran que ese hijo estaba destinado a la muerte. en todas en todas estas apariciones de esos fantasmas él lo vive con una realidad ahora se dice realidad aumentada bueno, lo vive con una realidad aumentada de manera tal que su emocionalidad queda flor de piel hasta el momento en el que ve que ese niño se iba a morir y dice no, no te mueras pero no puede hacer nada porque él es un fantasma más junto con el fantasma que lo lleva. Bueno, le muestra esas conversaciones que su sobrino tiene con su esposa defendiéndolo le muestra que hay mucho por lo que vivir por lo que luchar por lo que alegrarse y después viene el fantasma de la navidad futura un fantasma que es que nace a partir de la sombra del mismo es una sombra casi como difuso casi como una proyección de lo que él es y hacia dónde va y sin hablar sin mencionar una palabra le va mostrando escenas de navidades futuras la primera escena que le muestra es la escena de una lápida en cuya escritura decía que ella hace Scrooge y no vamos a spoilear mucho de lo que decía en la escritura de esa lápida pero entonces también le muestra el funeral de él un funeral en donde la gente va no para presentar su respeto sino para comer gratis o sea están ahí regoteando más alegría que tristeza total están ahí regodeándose de la muerte de este tipo porque es un tipo que no aportaba nada a la sociedad de hecho más chupaba la sangre de esa sociedad entonces la gente está alegre está contenta bueno Scrooge después de ver todo este panorama hay algo que pasa adentro de él va a pasar algo adentro de él que no te vamos a decir que es a ver si te animás a mirar esta peli ¿podrá Scrooge escaparle esa lápida fría podrá Gary Oldman salvar la vida de su hijo podrá el sobrino de Scrooge armar de nuevo esa esa familia y empezar a disfrutarla cambiará la historia así como Jesús cambió la historia hay un antes y un después de la humanidad habrá un antes y un después de la visita de estos fantasmas a la vida de Scrooge te dejamos con esta película del 2009 dirigida por Robert Zemeckis protagonizada por Jim Carrey Gary Oldman y Colin Firth entre otros grandes actorazos mirala disfrutala y reflexionala ¿por qué te traemos esta película? de nuevo estamos en estamos en Despabilate una gran invitación a la reflexión y te invitamos a que estas navidades no te pasen por alto que no te dé lo mismo que no te dé lo mismo que al igual que hizo Scrooge viajes un poquito a tu pasado y si hay algunas cosas de ese pasado que hoy te están atormentando de esas navidades pasadas que hoy te están atormentando dejalas en el pasado algunas no las necesitas yo viajo al pasado y me acuerdo de mi papá que hoy ya no está entre nosotros y me lo traigo con cariño y me acuerdo con cariño y seguramente vamos a haber tenido desaveniencias no las necesito no las necesito son mochilas que no necesito viajar a la navidad de presente este aquí ahora en donde hay mucho que puedo hacer y que no todo lo que puedo hacer representa tener plata tener posición tener poder a veces una caricia una mirada una palabra a veces tomarse un café con alguien y decirle recuperá la fuerza mirá que se puede no te des por vencido no des por vencida esta batalla a veces es mucho de lo que podés hacer y viajar un poquito a la navidad futura proyectando cómo te gustaría que fuera tu próxima navidad la del 2020 la del 2021 la del 2022 cómo te gustaría que te encuentre a quién te gustaría que encuentre alrededor de tu mesa bueno lindo momento para reflexionar acerca de lo que tenemos que dejar del pasado de lo que podemos hacer aquí en este presente y de la visión que trazamos para nuestro futuro muy buena peli me trajiste bajamos de 7 horas a un par de minutos bien te gustó si me encantó bueno que la puedan ver bueno si vamos a un corte y después venimos con la moraleja dale chau chau Gracias. 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 Bueno, bienvenidos al tercer bloque de Despabilate. Así pasaba María Carey con su tema All I Want for Christmas is You. Se lo dedico a mi amor Jimena y a mi hijito Juanchi. All I Want for Christmas son ellos. Bueno, me imagino que habrás preparado algún cuento. Yo te traje a Gary Oldman, a Jim Carrey, así que tenés que traer algo ahí de peso. Mira, traje a alguien, creo que es igual de grande que estos actores. A ver, contame. Te voy a contar el cuento de un cuento que me hicieron leer. Bueno, saben que con Cristian, además de ser o intentar ser conductores de radio, tenemos una organización inmobiliaria, pero nos conocimos hace ya, no sé, ocho años más o menos. Me acuerdo que yo entro al equipo de Cristian como un vendedor. Y en el equipo en el que vos gerenciabas, bueno, habían ahí algunos otros vendedores mucho más adelantados que yo. Entonces, lo primero que voy y te digo es, bueno, decime qué tengo que hacer o qué libro tengo que leer para ser tan buen vendedor como vos o incluso más grande. Y yo esperaba que me digas, no sé, 100 técnicas de ventas, 60 máximas para vender, venda más en menos tiempo. Y, bueno, el entonces gerente y ahora socio y amigo me da un librito, un libro de bolsillo. Chiquito, sí. 128 páginas tiene. Sí, sí, chiquito. El vendedor más grande del mundo, de Ogmandino. Y yo dije, che, bueno, esperaba algo más, pero entonces lo primero... Vos no querías ser un vendedor grande, tengo que ser el vendedor más grande del mundo. Entonces leo la contratapa que te cuentan una sinopsis del libro y yo dije, che, pero pará, esto es medio de autoayuda, ¿de qué va esto? Y vos me dijiste, léelo, léelo, siguiendo las indicaciones. Bueno, te voy a contar ese cuento. Y pongámonos en contexto, Medio Oriente, una zona en la que era muy común la fabricación y la comercialización de todo tipo de telas, de alfombras, de mantos, de sedas. Bueno, esta es la historia de un vendedor, considerado el mejor vendedor del mundo o el más exitoso, que se llamaba Patros. Patros se vendía en el Medio Oriente de la siguiente manera, todo en caravana, ¿no? Iban en caravana con camellos y iban de pueblo en pueblo y los vendedores que este hombre tenía le iba vendiendo a la gente que se acercaba. En la caravana iba este Patros, el pseudo gerente, si se quiere, y una serie de vendedores. Pero también habían algunos colaboradores, entre ellos un camellero que se llamaba Hadif. Un chico, un jovencito. El Tano Hadif. Más o menos. Yo me veo muy reflejado en él, ¿no? Porque era un chico jovencito, se dedicaba a mantener lo que traccionaba la caravana, a los camellos. Que coman, que tomen agua, que estén bien, que estén bien de salud. Y este Hadif, en algún momento, se acerca y le dice, con mucho respeto, a Patros, al considerado y mejor vendedor del mundo, ¿no? Al menos de ese mundo oriental. Le dice, mire, yo la verdad es que quiero ser el mejor vendedor. Quiero ser el vendedor más grande del mundo. Quiero continuar con su legado y ser mejor vendedor incluso que lo que usted tiene ahí contratado. Entonces, este Patros, un poco a la defensiva, empieza a tantear, a ver qué intenciones tenía. Y bueno, el jovencito Hadif le cuenta que, en realidad, en uno de los pueblos, conoció a una chica de la cual se enamoró. Pero, imagínate esto, él se va a presentar ante esta enamorada como un asistente de camellos. Claro, era medio piantaboto. O sea, recontra piantaboto. Entonces, él le dice a su jefe, a Patros, mirá, yo quiero ser vendedor porque si me presento como vendedor, y encima como un vendedor exitoso, la verdad es que va a tener otro peso ante los padres de esta chica. Entonces, Patros le dice, bueno, anda a dormir y mañana venía a verme. Bueno, al otro día se presenta puntual como habían convenido. Y Hadif le dice, bueno, estoy a disposición. Dígame, estoy dispuesto a empezar a aprender. Entonces, le da tal vez el mejor manto que tenía, un manto color púrpura, de una calidad superlativa, y le dice, te voy a dar este manto y tenés que venderlo. Bueno, no parecía algo muy faraónico, si se quiere. El tema es que se la complica un poco cuando le dice, tenés que ir a venderlo a Belén de Judea, al lugar en el que no se vende nada, el lugar más pobre, si se quiere. ¿Nadie quería ir ahí? No quería ningún vendedor ir ahí, pero no quería ir porque la gente era tan pobre que no compraban ni la alfombra más barata que tenían. Entonces, le dice, vos anda allá, le da un dinero para lo que hoy sería viático, viático y comida. Le dice, te doy dinero para que te hospedes y para que estés unos días, en ese transcurso de tiempo tenés que vender este manto. Bueno, Hadif, imagínate, entusiasta, sin vicios como tienen los vendedores. Muchos vendedores, digamos. O muchos, sí. Nosotros tenemos como 37 que no tienen vicios. No. Dice, bueno, ok, voy, voy a Belén de Judea, ¿cuál hay? ¿Qué tan malo puede ser? Tengo que vender un manto, ¿no? Tampoco es tan complicado. Y encima de buena calidad, con lo cual, bueno, llega al lugar, pasan los días y efectivamente no vende nada, no le vende nada a nadie. Porque, claro, era un pueblo recontro humilde que también, siguiendo con el relato de la película, vivían con lo justo y menos. ¿Qué pasa? A Hadif se le termina el presupuesto. Él se está operando en una posada, se queda sin un mango, hablando mal y pronto. Bueno. Y el mantito, bajo el brazo. Lo único que tenía, literalmente, era lo que yo había puesto y ese manto. Se queda sin plata, le quedaba todavía, ya no tenía casi esperanza. Dice, che, la verdad lo único que me pidió Patros que haga, no lo puedo hacer, me quiero matar. Soy el peor y un sinnúmero de pensamientos que seguramente habrá tenido. Pide permiso al dueño de un establo para ver si podía pasar la noche en algún lugar cubierto. ¿Por qué? Porque las noches en el oriente son brutales. Brutales. Mucho frío. Bueno. Llega a ese establo, se intenta acomodar y de pronto encuentra ahí una parejita que estaban en la misma o peor situación que él. De hecho, estaban en peor situación que él porque se evidenciaba que la mujer acababa de dar a luz. Y esta familia, o sí, este matrimonio con este chiquito, ponete en situación, pero tenían, no tenían un mango tampoco porque ni siquiera fueron a una posada a tener al bebé. Estaban ahí en medio de los animales con todo lo que eso conlleva. Moscas, olor, lo que sea. Multiplicalo por mil. Entonces Hadif, lo único que tenía en el manto, y hasta él avergonzado de no poder hacer otra cosa, bueno, se les acerca y les ofrece ese manto, les regala ese manto que tenía que vender. Se los regala para que envuelvan al nene porque si no, no pasaba la noche. Pensé que me ibas a decir que estos tipos se lo compraban. No, no tenían, no tenían un peso. Bueno, Hadif no se queda ahí, de la vergüenza se vuelve. Y cuando Patros lo ve venir, ¿no? Al tiempo. Y viene Hadif, imaginate, ¿no? Me imagino así, con los hombros caídos, en un estado emocional tremendo, y le dice, bueno, mire, Patros, la verdad es que no solo no vendí el manto que usted me encomendó, sino que encima lo regalé. Entonces Patros le dice, ¿cómo que lo regalaste? A ver, contame. Sí, mire, se lo regalé a un matrimonio que tuvo un bebé, acababa de tener un bebé en un estable, en un chiquero, y como no tenían nada para cubrir al pequeño, les di el manto. Me pongo a disposición, imaginate, ¿no? Entonces Patros, con esa típica sabiduría de viejo sabio, porque Patros era un viejo ya que estaba, no sé si en el ocaso de su vida, pero ya no era el mismo Patros de hace algún tiempo atrás, ¿no? Le dice, vos no te diste cuenta porque estabas ahogado en tu estado de ánimo, ¿no notaste más nada? Y dice, no, la verdad es que no, no, no otra cosa, gasté todo lo que tenía en el hospedaje, no, no pasó nada más. Dice, mirá, desde que te veo venir por el horizonte, veo que hay una lumbrera que te viene guiando y que te viene alumbrando hasta que llegaste acá. En ese momento Patros le revela que hace mucho, cuando él era un aprendiz de vendedor, si se quiere, que un sabio le otorgó 10 pergaminos o 10 papiros que lo iban a transformar en el mejor vendedor del mundo, en el vendedor más grande del mundo. Y que eso se lo tenía que revelar o los tenía que ceder cuando encuentre una señal divina o superior. Entonces Patros le dice al joven Hadith, mirá, te los voy a dar a vos porque vos viniste alumbrado por algo supernatural o divino. Vos lee los pergaminos y te vas a transformar en el vendedor más grande del mundo. Ahí se produce un quiebre en el cuento, en el libro. Y para resumirte, están los 10 papiros y la historia hace un viaje al futuro, si se quiere, y lo encuentra Hadith, ya viejo, casado, con toda la empresa armada. ¿Se pudo casar con la chica? Se casó con la chica, tuvo familia y él de alguna manera siguió con el negocio de Patros. Y en esta segunda parte del cuento lo encontramos a Hadith, viejito, le golpea en la puerta y aparece un hombre. Millonario. Recontra millonario. Lleno de plata. Recontra millonario. Le golpea en la puerta y aparece un hombre y le dice, sí, ¿qué se le ofrece? Le dice Hadith. Un hombre peticito, medio vapuleado, medio matado a palos por la vida, por algunas cuestiones que le habían pasado. Y le dice, miren, la verdad, hay algo que me trajo hasta la puerta de su hogar. Y este hombre traía un manto, un manto púrpura. Y dice, es muy emocionante esto, ¿no? Dice, este manto lo encontraron a los pies de la crucifixión del Cristo, echado a suerte entre algunos soldados. Cuando yo lo tomo, sentí algo que me dijo que tenía que venir hasta acá. En ese momento, Hadith entiende que este era el hombre al que tenía que continuar el legado de los papiros. ¿Ese era el manto que él le había dado a ese niño en ese establo, en ese pesebre? Escucha, ese era el manto que él le dio al niño en el pesebre cuando nació. Y que ese niño, ya siendo un adulto, se soltó el manto cuando murió. Mirá vos, y ese tipo se convierte en el que hoy nosotros conmemoramos. Ese tipo, no solo marcó un antes, yo creo que, fíjate la referencia, ¿no? Porque incluso tantísimos años después, ese hombre pasó seguramente por la vida de todos y sigue impactando en la humanidad. Mirá vos. Bueno, nuevamente, un aspecto más de la reflexión que nos toca hacer. Este joven ayuda a un niño, aparentemente intrascendente, aparentemente un don nadie. Sobre el ocaso de su vida se entera que ese don nadie fue una persona destacada en el mundo e impacta en la vida de las personas miles de años después. Y él lo ayudó. O sea que, ¿a qué cobra valor esa frase conocida? ¿Hacer bien? Sin mirar a quién. Sin mirar a quién. Si te cruzás con alguien que vos creas que es un ignoto, alguien que pasa de largo por tu vida, y tenés la posibilidad, ayudalo. Porque no sabés en quién se puede transformar. Muy buen relato. Muy buen relato. Bueno. Hasta que llegamos. Creo que con esto podemos desearles a todos una muy feliz Navidad. Para todos. Coman pan dulce, tomen la sidra de los cuatro numeritos. Salúdense con los familiares que no se ven nunca. Dale un beso a la abuela por otra que te cuenta la novela cuatro veces, el mismo capítulo. Pero si podés reflexionar un poquito acerca de qué se trata este día y de qué se trata este día para vos. Se termina la especial de Navidad. Nos vemos el próximo miércoles de espabilate.desayuno en nuestras redes. Gracias a la genia de Julia Sánchez. Hasta la próxima, amigos. Sí, señor. Despabilate. Welcome to my Christmas song. I'd like to thank you for the year. So I'm sending you this Christmas card. To say it's nice to have you here. I'd like to sing about all the things your eyes and mind can see. I'd like to thank you for the year. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!